de apoyo técnico pericial. ¿De qué se encarga esta dirección? Bueno, fíjate, a través de esta dirección tenemos una amplia gama de labor, tanto para el desempeño jurídico, a través de los casos que nos llegan, que nos hacen las solicitudes de los distintos tribunales en materia de protección, con respecto al laboratorio de identificación genética. Nosotros contamos con un laboratorio de identificación genética en el cual elaboramos pruebas de identificación materno o paterno filiatorio de manera gratuita. También con mucho orgullo digo que el Estado venezolano es el único país que hace pruebas de filiación materno o paterno de manera gratuita. Eso es lo que normalmente la gente conoce como una prueba de ADN. Prueba de ADN, correcto, para filiar, porque a todos nuestros niños y adolescentes se les debe garantizar sus derechos, así como a los demás ciudadanos que aquí nos encontramos arraigados en el país. Sin embargo, nos han llegado casos de tribunales de la República a nivel nacional en materia de protección al niño o niña adolescente, donde de repente acude alguna madre o algún padre que haya tenido algún tipo de inconveniente con su menor hijo y que desean determinar si ciertamente ese niño le pertenece a esa ciudadana o le pertenece a ese ciudadano. Nosotros a través del laboratorio de identificación genética hacemos estas pruebas de filiación y de manera gratuita abordamos a quien pertenece este niño, como también nos ha pasado casos de niños que se han conseguido en situación de abandono y se le han hecho pruebas de filiación y se ha podido determinar de qué núcleo pueda tener parentesco este niño o este adolescente. También trabajamos de la mano del viceministro Alexander Vargas en cuanto a materia deportiva para hacerle estudios a los adolescentes, sobre todo los que se encuentran en la etapa de bachillerato, esto tributando lo que es la prevención del delito, apoyando a nuestros adolescentes en cuanto al criterio del deporte en el cual ellos se quieran desempeñar. A veces vemos una persona baja que quiera ser basquetbolista. Entonces, bueno, nosotros a través de nuestra dirección de apoyo técnico pericial hacemos estudios antropométricos y le damos la indicación a estos adolescentes, mira, tú puedes ser prospecto del básquet, tú puedes ser prospecto del fútbol o tú puedes ser prospecto de cualquier otro tipo de deporte, de manera de encaminar a este adolescente a ese deporte afín y que no se incline él de manera voluntaria y después se sienta frustrado porque no logró el objetivo, no pudo ser un buen basquetbolista, no pudo ser un buen futbolista. Entonces nosotros le damos esta orientación a través de nuestro laboratorio. Garantizamos el derecho a través de los tribunales de protección, los tribunales hacen los requerimientos a la defensa pública, así como se apoyan en nuestro laboratorio de identificación genética, se apoyan también en el laboratorio de identificación del IBIC. Nosotros también trabajamos de la mano con el laboratorio del IBIC y con el laboratorio del Ministerio Público. De hecho, el día jueves tuvimos un gran encuentro con el director del IBIC y bueno, fue bien fructífera porque estamos estudiando algún tipo de alianza en cuanto a la unificación de criterios para el desarrollo de las pruebas de laboratorio. Y otro aspecto bien importante al haber ingresado el laboratorio en la Academia Iberoamericana de Ciencias Forenses es que esto nos da certificación internacional. El hecho de que un funcionario del laboratorio de apoyo técnico pericial realice una prueba, esto tiene credibilidad a nivel internacional porque contamos con la certificación de la Academia Iberoamericana. Asimismo, a través de esta Academia nos pueden certificar a nuestros funcionarios que elaboran en nuestra Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial y contamos con la mayor credibilidad del mundo de que estas pruebas de filiación materno-paterno pues es lo 100% segura y que toda la instrucción, todo el apoyo, tanto técnico como científico, porque también brindamos el apoyo científico a nuestros defensores públicos. Y de esta manera nosotros tributamos en una mejor garantía de derecho a la defensa porque el defensor público puede tener un caso agrario, también se puede apoyar en el laboratorio de apoyo técnico pericial, en la Dirección de Apoyo Técnico Pericial, un caso penal. Y mira, se apoya bien nuestros científicos porque el sistema de administración de justicia tiene los conocimientos jurídicos apoyados en los conocimientos científicos. Entonces nuestros defensores tienen su propio laboratorio, su propia dirección para apoyarse en cuanto a conocimientos científicos para tributar en una mayor garantía de derecho a la defensa. Yo estoy seguro que la gente que nos está viendo en este momento está gratamente sorprendido porque de alguna manera uno siente, yo cuando doy clase en la universidad siempre las orientaciones o las dudas que surgen de los alumnos siempre van ligadas a la parte penal porque es una población muy asidua a ver estas series de televisión extranjeras donde se rescata la parte forense y alguna gente todavía desconoce que en Venezuela, pues fíjate como tenemos un laboratorio que se encargue de todas estas cosas. Me imagino que deben tener unos profesionales de primera plan allí. Sí, bueno, con mucho orgullo también puedo decir que hace algún par de semanas tuvimos la visita también del director del IBIC en nuestra institución, tuvo la oportunidad de conocer nuestro laboratorio y él quedó sorprendido con el laboratorio científico que tiene la defensa pública. Que me sorprenda yo como abogado, no importa, pero que se sorprenda un científico que dice mucho de la institución, dice mucho de la dirección nacional, dice mucho del personal que allí trabaja, desde el director hasta el personal de menor rango que allí labora porque todos prestan un apoyo y una labor 100% humanista y bueno, siempre abarcan hasta lo que de repente no forma parte de lo que es sus funciones, pero ellos siempre están en ese ir, en ese abordar y en ese compartir y en ese tributar en garantía de derecho a la defensa. Me comentaba fuera del corte, aprovecho de hacer el planteamiento ahorita en la entrevista, pero ya nos quedan minutos para terminar, sobre algunos planes de expansión allí de algunas oficinas de atención al ciudadano, no quisiera que lo dejáramos por alto. Sí, correcto. Bueno, en cuanto a atención al ciudadano, ya nos expandimos a nivel nacional en el año 2016, ahora las miras del año 2017 es expandir tanto la Escuela Nacional de la Defensa Pública, hacer algunos núcleos a nivel nacional, así como la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial, de manera que el defensor que se encuentre en el interior, pues no tenga que hacer el contacto con sede principal para solicitar este tipo de apoyo científico, sino que se apoya directamente en su sede, en su estado, y allí mismo le hacen el apoyo que requiera para garantizar el derecho del justiciable que alguien tenga, o en el caso de materia no penal, garantizar el derecho de la persona que haya requerido el servicio gratuito de la defensa pública. ¿Cómo ves, Susana Barreiro, estas oficinas en un corto tiempo a futuro? Bueno, prestando una labor humanista, que es el hincapié que siempre le hacemos a nuestros funcionarios, que de más está hacerlo, porque ellos de verdad que son muy humanistas, nuestros funcionarios de la defensa pública, del personal obrero, del personal administrativo, la directiva, nuestros defensores públicos son muy humanistas, y ese es siempre el mensaje que le llevo a nuestros funcionarios, prestar este trabajo sensibilizado a las personas que requieran, porque normalmente las personas que acudan a nosotros es porque tienen un problema. No vamos a venir nosotros a generar otro tipo de problema adicional, dejándolos esperando o préstandole mal servicio, no. Siempre con el sentido humanista, siempre con el mayor conocimiento jurídico, que seguro estoy que lo tienen, y apoyado en nuestros conocimientos científicos, de acuerdo a nuestra dirección de apoyo técnico pericial, en los conocimientos del director de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, quien también presta una labor loable desde el punto de vista social, trabajo social, así como nuestra directora Yoraima Rodríguez, nuestra directora nacional de actuación procesal, de verdad que ellos juegan un papel preponderante, así como el resto de los directores nacionales, para lo que es el ejercicio del trabajo de lo que es la defensa pública, lo que es la gestión de la defensa pública, y ellos, tanto el personal obrero como el personal directivo, apoya siempre en el servir a nuestros ciudadanos, al poder popular. Y el abordaje del problema no tan solo en la parte jurídica, sino el abordaje del problema en la integralidad, sobre todo la parte emocional, de esa persona que está llegando con un problema, porque ahí todo el que llega, llega con algo, con una situación muy particular. Sí, normalmente llega con un problema, se le aborda lo que es la materia familiar, se le aborda completamente, también contamos con psiquiatras forenses, y bueno, nosotros prestamos cualquier tipo de apoyo, hasta funcionarios también, que nos han pedido algún tipo de apoyo social, también le prestamos este tipo de trabajo, porque si nuestros funcionarios están bien, la institución está bien, y si la institución está bien, el país está bien. Y esta es la mira del trabajo de nuestros funcionarios, de la institución de la defensa pública. Somos servidores públicos, estamos para el pueblo, para servirle al pueblo, y para trabajar para el poder popular. Cada vez que escucho intervenciones como esta, me convenzo que programas como este son necesarios, para divulgar realmente lo que nosotros hacemos, que tal vez la parte comunicacional seguimos retrasados, pero yo creo que el abordaje de lo que venimos haciendo a nivel de los medios de comunicación social, es algo que debe ser tarea prácticamente diaria. Situaciones como esas, que nos alegran que haya un nivel tan alto de tecnificación en las cosas que se están haciendo, yo creo que es loable, y lo saludamos todos los venezolanos, los que han asistido y han obtenido una respuesta, los que no hemos tenido necesidad de asistir, pero sabemos que en cualquier momento pudiéramos abocarnos a resolver un problema allí en esa institución. Yo quisiera, para terminar, Susana, que te dirigieras a la audiencia con un mensaje final sobre todo lo que hemos conversado. Bueno, en principio, bueno, celebro este programa, celebro el Canal TV por llevar programas como este, sé que hay otros programas que tratan lo que es el trabajo que se hace desde las instituciones, como el trabajo comunal, y bueno, mi mensaje para la comunidad es que se acercan a la institución de la defensa pública, que ciertamente tienen garantía del derecho a la justicia, tanto gratuito como certero, de que van a tener una respuesta. El hecho de acceder y de que no tengan la respuesta que esperan, pues no quiere decir que no se esté trabajando en su caso. Nosotros siempre vamos a estar prestos y dispuestos para trabajar para el Poder Popular, para trabajar para el sector más vulnerable, para trabajar para todo ciudadano que así requiera la prestación de servicio de la defensa pública. Consecuencia, hago un llamado a que visiten nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram, y bueno, en Twitter también tenemos redes, y bueno, a través de nuestra línea Can TV, que se acerquen a nosotros, que nosotros también estamos aquí para acercarnos al Poder Popular. Como dice nuestro lema, acceso jurídico gratuito en defensa del Poder Popular. Señores, lo dijo Susana Barreiros. Muchas gracias. Susana, agradecido de verdad. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de la Defensora Pública General, la doctora Susana Barreiros. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias!